Continuamos nuestra ruta por Estepona... ...donde podemos encontrar propuestas tan curiosas... ...como este edificio singular... ...dedicado al mundo de las orquídeas... ...llama la atención la infinidad de colores... ...tamaños y formas... ...variedades que se alejan... ...de las orquídeas a las que estamos acostumbrados... ...pero que efectivamente también lo son. Es la familia botánica de plantas con flor... ...más extensa del planeta... ...vive en todos los países del globo... ...y comprende entre las 25 y las 30.000 especies... ...es una barbaridad... ...si hacemos... ...si esto lo llevamos al total de especies vegetales... ...que hay en el planeta... ...nos encontramos que poco menos... ...una de cada 12 plantas es una orquídea. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!